Y bueno, pues ahora sí tenemos a Ángela, a Ángela González, allá en Nueva York. Ángela, te escuchamos, buenos días. Sí, muy buenos días, Wendy. Pues te comento que estamos justamente aquí en las afueras de la Torre Chón, donde ya se está implementando todavía un operativo más reportado de la seguridad que ya hemos visto durante cuatro años. Y pues hoy será el último día que esto suceda por parte de la Policía de Nueva York, ya que a partir de que sea Trump un expresidente, él mismo tendrá que pagar por esta seguridad. También hay unidades de la Policía Antiterrorismo que se encuentran en las afueras de la Alcaldía y los edificios del gobierno como tribunales, pues allí se han acordonado varias calles del área, y esto en previsión de varias protestas que ya se anunciaron que comenzarían al mediodía, estas son medidas de precaución, no hay amenazas, digamos así, creíbles contra la ciudad, pero se sabe que estas protestas podrían causar algo de violencia, por lo que también los negocios los hemos visto que tienen paneles de madera en sus ventanas, en sus vitrinas, como medida de protección. Y esto pues, como se ha visto antes en la Gran Manzana, varios meses atrás, que se ocurrieron saqueos y violencia que no se quiere repetir. También sabemos que la Policía de Nueva York envió 200 elementos a Washington DC para apoyar justamente el operativo que en este momento se está llevando a cabo. Y también que el gobernador Andrew Cuomo pues no asistió a la inauguración debido justamente a las fuertes medidas de seguridad y a estar al frente aquí del Estado de Nueva York para cualquier situación que se pueda presentar. Ahora bien, ya se ve presencia de manifestantes en estas zonas, Ángela. Se han convocado hacia mediodía de la presencia de manifestantes. Se sabe que hacia el mediodía se esperan que varios grupos estén aquí, sobre todo en las afueras de las propiedades de Epsom, en especial en la Quinta Avenida, donde por cuatro años pues vimos que estaba bloqueado con barricadas de metal. Esto se va a remover. A partir de hoy ya los federales, la Policía de Nueva York no estarán a cargo de esta seguridad. Y sí se esperan protestas de varios grupos diferentes. De hecho, el lunes ocurrieron algunas y dejaron varios arrestados y hasta policías heridos, por lo que también se ha pedido que sean pacíficas, que no haya violencia y sobre todo que no hayan ataques a los policías. Oye, Ángela, ¿cuál es el ambiente que se respira en Estados Unidos a unas horas de que Joe Biden se ha investido como presidente? Nueva York, justamente ahorita pasaban personas como que haciendo sonar bocinas y todo esto. Es una celebración, por lo menos en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad que por tradición ha sido del partido demócrata y obviamente ha tenido que aguantar los embistes de lo que fue la administración Trump, de los ataques por falta de recortes de presupuesto, de varios ataques que fueron dirigidos específicamente a esta ciudad por parte del gobierno federal. Así que es en general, por lo menos en lo que se vive en Nueva York, un regocijo en la ciudad de Nueva York. Obviamente hay alguna que otra, digamos, grupos simpatizantes todavía de Trump y el ambiente es un poco más como de celebración y obviamente con un poco de precaución y algo de temor porque se puede desatar la violencia en cuanto empiecen las protestas. Sin embargo, pues es la, digámoslo así, en espera, ¿no?, de también las promesas que trae Biden y que de hecho ya se anunció el presupuesto que empieza a llegar para la ciudad que tanto lo necesita para luchar contra la pandemia. Ángela, te agradezco mucho la información desde Nueva York. Estaremos en contacto contigo en las próximas horas. Muchas gracias, buen día. Muy buen día, claro que sí seguimos atendiendo. Gracias.